¿Y tú crees que también ayudó un poco la cuestión de que hayas trabajado en cuestión de música? O sea, hayas trabajado dictando clases y preparando grupos y al tiempo estudiar música. O sea, ¿crees que eso también influyó en que hubieras podido hacer ambas al tiempo? Claro, porque yo pienso que eso son unas prácticas, digamos, en las que enseñar le ayuda a uno a aplicar lo que está viendo en la universidad de una u otra manera. Pues obvio, yo estaba grabando clases de música, entonces yo como que siempre hablaba mucho con los profes de la universidad, que siempre me dijeron, no, mire, haga esto, leas este libro, haga esta cosa, pruebe por aquí, pruebe por allí. Entonces, como que siempre fue muy de la mano y me permitió aplicar, digamos, pues que nuestra universidad no tenía énfasis pedagógico. Pero, digamos, que me ayudó a aprender a resolver muchas cosas que no las hubiera aprendido, digamos, en la universidad, simplemente en la carrera. Entonces, ya usted tiene que cogerle el tiro a desbararse y a ser muy práctico con las cosas y a solucionar problemas así. Entonces, pues eso fue muy útil. ¿Y pues allá solo a niños o también a adultos? Pues allá cuando empecé tenía que ir como a los que sean profes, por ejemplo, en Fuenenamarca van a saber que uno tiene que dar clase en diferentes puntos del pueblo. O sea, es como en un colegio, sino que tienes que moverte por todo el pueblo. Sí, en diferentes puntos que hay que tener, bueno, digamos que ese alcalde no me exigió así como, pues como hacen otras. Entonces, pues ya cuando entré a la universidad, lo que te digo mi jefe, pues hablé con él y le dije, mire, pasa esto, pasa lo otro. Y pues llegamos como a ese trato de, él me dijo, mire, par, se coja. Y necesito un grupo que vaya, en esa época, la red de escuelas de música tradicional de Cundinamarca, que yo trabajaba, pues le empezamos a trabajar muy juiciosos con varios compañeros. Empezamos a hacer una cosa que se llamaba los zonales, entonces eran en diferentes pueblos. Y uno iba y mostraba ya sus grupos y llevaban un jurado, entonces hacían observaciones. Y pues yo como que le traté de pegar a una cosa diferente, no por mi, no por lo que yo quería hacer, que yo quería era montar como una estudiantina, que era como la agrupación característica. Pero como no había instrumentos, entonces hice un grupo vocal instrumental. Entonces fue muy chévere también la experiencia y pues nada, relajados y ya, pues aquí le metimos la ficha hasta donde pudimos.